escuela de padres juegos y dinámicas para niños identificando a mis amigos puede tomar parte de este juego unos ocho participantes quienes bien pudieran quedarse de pie o estar sentados el que hubiere de animar el juego empieza diciendo usted antonio a quien siempre he considerado como uno de mis mejores amigos en donde nació nací en amagá qué profesión ejercía su padre era abogado cuál es su fruta fe de herida el aguacate luego el animador dando cualquier nombre a otro de los participantes lo señala y le hace las mismas preguntas que al anterior preguntas que el interesado era contestar con nombres que empiecen por la misma vocal o consonante del nombre que le dio el animador al interrogarlo si lo hubiera llamado pedro entonces la respuesta serían pereira panadero pera el juego tendrá tanto más interés cuanto más rápidas sean las respuestas dadas por los participantes y para todos se desarrolla en la misma forma indicada